Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presenta A John Ackerman Virgilio Caballero Miguel Ángel Granados Chapa Y Ricardo Rocha en Encuentro ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acudir a este encuentro con nosotros En las frecuencias de Radio Fórmula y Telefórmula. Estamos como todos los domingos Miguel Ángel Granados Chapa. Virgilio, buenas noches. Ricardo Rocha. Muy buenas noches. John Ackerman. Buenas noches. Y su servidor Virgilio Caballero. Hay muchos temas esta semana compañeros que merecen la atención nuestra para discutirlo delante del público, dar nuestras opiniones. Por ejemplo, el caso Johan Ron, ¿cómo concluyó? Mantuvo la atención durante todos estos días porque parecía que la autoridad se había atrevido por fin a atravesar la invulnerabilidad de un personaje de la política y de la empresa que tiene muchas colas que le pisen y parecía que se habían ya decidido a pedirle cuentas, a llevarlo a cuentas. No fue así. Sí. Y no ha terminado el caso. No ha terminado. Ni en su instancia federal ni en la local. En la federal, la Procuraduría General de la República ha apelado y entonces un tribunal va a decidir si la libertad que le concedió una jueza a Jorge Hank está justificada o no. De modo que todavía en el zainete de encarcelamiento y libertades sucesivas podríamos ver un nuevo episodio de un reencarcelamiento para que empaten dos encarcelamientos con dos libertades y luego a ver cómo hay un desenlace, cuál de los dos extremos gana. Hay una especie de amaraña jurídica que para la gente es difícil de entender. No, pero ¿qué significado político tiene la presión de Jorge? No, pero no hay una amaraña jurídica. Lo que hubo fue un asalto militar a la casa de Jorge Hank. Un allanamiento de la casa de un particular, que es un particular que camina siempre, que ha caminado siempre en la raya, en el lindero entre lo legal y lo ilegal, que a veces ha cometido francamente ilícitos, hasta delitos que no han sido investigados, eso no cabe duda. Pero aún una persona como Jorge Hank tiene derecho a que su casa sea respetada, salvo si se llega con una orden de aprehensión. Y los soldados no llegaron con orden de aprehensión, ni orden de cateo. Ahí no hay complicación jurídica ninguna. Asaltaron la casa y eso es un vicio del procedimiento que envenena todo el procedimiento. Pero la jueza además alegó que no le dieron elementos para procesarlo, el Ministerio Público no le dio elementos para procesarlo, porque no probó. No hubo los indicios suficientes que denotaran que las armas que se encontraron ahí eran de Hank. Es comprensible que Hank tenga a sus órdenes un vasto cuerpo de seguridad bien armado. De modo que la tropa que obedece a Hank debe tener un arsenal. Lo que no es creíble es que el arsenal estuviera en la casa del patrón. Pero lo que hizo el ejército, y eso es muy grave porque lo hizo el ejército, fue allanar un domicilio para inculpar a una persona sin posibilidad de que el Ministerio Público probara que había cometido un delito. Y fue ese el factor principal que hizo que la jueza considerara que no daba lugar a continuar el encarcelamiento de Hank. A ver, si fuera béisbol, es Hanron, ¿eh? Hanron, ¿eh? Hanronazo ya. Y si fuera fútbol, es Goliza, es Goliza. De los Cholescuintlis. De los Cholescuintlis, ¿no? Que ahora había una iniciativa para que se llamen Arsenal. Cambien el nombre Arsenal en recordación de esta gesta heroica de su dueño y jefe. Es una Goliza... Ya no voy a añadir más a lo que bien apunta Miguel Ángel, porque ante la opinión pública hay un abuso y un atropello de los derechos humanos, aún de una figura como Hank. O sea, aún de una figura como él, tan cuestionada públicamente. La impresión también que queda es que esto es un impronto que tiene que ver con el Estado de México, con lo que va a ocurrir muy probablemente en el Estado de México, que es el triunfo del PRI. Y que... Sigo hablando de percepciones, ¿eh? Pero así creo que son percepciones bastante sustentables. Y generalizadas. Y que todo lo hizo el gobierno, el más alto nivel, para dar un golpe mediático al PRI y desarticularlo en el Estado de México. Por eso la improvisación. Por eso en lugar de hacer una investigación seria, sólida, que debíamos suponer ya llevaba años. Por ejemplo, en el crimen de Héctor el Gato Félix, el cofundador de Zeta, del que Zeta sigue sosteniendo fue el autor intelectual Jorge Hank. Y que Jorge Hank, en un abierto desafío, nombra a su hijo, al hijo del jefe de escoltas de Jorge Hank, que en su momento dijo el desconocer para protegerse y fue el chivo expiatorio que fue a dar a la cárcel. En abierto desafío, nombra a su hijo como su jefe de escoltas ahora. Así es. Entonces, en lugar de una investigación seria, sólida, salen con todos estos atropellos. Y por último, perdón, ya como diría el íncrito filósofo Juan Gabriel, pero qué necesidad de que saliera la procuradora a decir, recientemente, este jueves apenas, que ella nunca supo que entre los detenidos estaba Jorge Hank hasta posteriormente a la detención. Que ella nunca se enteró que iban a agarrar a Jorge Hank y que le dijo al presidente hasta horas después, fíjese que en un incidente rarísimo en Tijuana, donde nadie sabe dónde vive el señor Hank González, fueron unos señores a perseguirlos y resulta que, perdón, Hank Ron, y resulta que era el señor Hank el que estaba allí y le dice horas después, ¿cuál es el propósito? Desvincular al presidente de este fracaso. Entonces son historias pésimamente contadas. Pero aquí sabemos todos que el comandante jefe de las Fuerzas Armadas es Felipe Calderón. Y aquí, como señala el señor Ángel, no fue la TGF, no fue el Policía Federal, no fue ningún de estos organismos que entraron, sino fueron las fuerzas militares, el ejército. Y un cuerpo de élite. Bueno, no sé qué tan élite eran, pero eran de la secta de defensa, y que depende de Felipe Calderón. Y aquí, algo muy importante, lo señaló, fíjate, Alejandro Encines, en el debate este miércoles pasado, que él decía, mira, hasta ahora habíamos tenido problemas muy serios de politización de la Procuración de Justicia. Siempre ha habido demandas de que la PGR se debería ser autónomo del Poder Ejecutivo Federal. Pero no hemos tenido muchos casos en que hay tan explícitamente una intervención política de control y de utilización de las Fuerzas Armadas. Esto ya es llevar esto a otra escala. No solamente el presidente utilizando la Procuración de Justicia, sino ahora utilizando las fuerzas militares para detener a un enemigo político. Entonces, sí tiene dimensiones mayores. Yo creo que, como hablamos desde la semana pasada, pues se anticipaba un poco esta situación que se le iba a dejar a libertad por las regularidades de la misma detención. Le salió el tiro por la culata al presidente, yo creo, pero no por ello creo que se vaya a desistir de otras acciones. Déjame comentar una cosa a propósito, Ricardo. Esta actuación de las Fuerzas Armadas entrando a domicilios sin orden de aprehensión y sin orden de cateo ha ocurrido frecuentemente en estos años. De acuerdo con las más de mil doscientas quejas que ha recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los que se quejan aluden con cierta frecuencia a que ese es el tipo de acción que han recibido como víctimas. Entran a sus casas las Fuerzas Armadas militares sin orden de cateo, sin orden de aprehensión y actúan. Pero aquí, como se trata de un personaje, sí se notó que había esa violación, pero es un caso que no es extraño, ocurre frecuente. Pero utilizarlo para un adversario político es básicamente eso. La utilización política. Pero tienes toda la razón. Sí, lo que yo digo es que sí coincido con Miguel Ángel en que puede haber pasos subsecuentes y a lo mejor tienen por ahí enderezadas un par de averiguaciones más o no sé qué pretendan. No, no, incluso con esta acusación. Pero ya hable jurídicamente. Sí, claro. Lo que se pide es que se revise una resolución de la jueza que la Procuraduría juzga inconveniente. Sí, que no revisaron con suficiente... No es juzgar dos veces al Podemino. No, es una apelación. Es una apelación, sí. Pero ante la opinión pública ya perdieron. O sea, ante la opinión pública la impresión que queda es que ahora después de que lo han exonerado dos veces en mismo día, si hay todavía nuevos cargos, aunque sean muy bien elaborados o que se insista o que se haya acción a cualquier otro lugar de carácter legal, lo que yo creo es que ante la opinión pública ya ahora va a ser una persecución injusta al grado de que no te extrañe que el señor Han le diga al señor Peña Nieto dentro de unos meses óyeme, fíjate que soy más popular que tú, lo están martirizando y resulta que un personaje tan oscuro ahora se vuelve un personaje perseguido y aclamado en su estadio donde juega su equipo en su ciudad de Tijuana y digo su porque yo creo que ya ahorita a esas alturas es accionista mayoritario de Tijuana, ¿eh? Pero, pero, entonces yo creo que ante la opinión pública ya está perdida esa batalla para el gobierno, ¿eh? y está perdida por otra parte la posibilidad de encarcelarlo por delitos que efectivamente haya cometido ¿lo vacunaron? como el homicidio de Héctor Félix porque al desliz al grave desliz federal que siguió el desliz local doble desliz porque lo tenemos que hacer una pausa seguimos con el desliz yo después les propondré que veamos si el oso que se hizo como se dice ahora el oso no era parte de un proyecto de un plan vamos a una pausa y regresamos ¡Gracias!